Un compromiso que hicimos desde el inicio, todo el material, estas 20 motocicletas nuevas que entregamos hoy marca Yamaha, una inversión de 366 millones sumadas a las 10 que habíamos entregado hace unos meses recuperadas de un convenio con la policía, suman 30 y entregamos también cámaras semiprofesionales y distanciómetros que le generan una mayor eficiencia a la respuesta, al trabajo, ustedes los ven hoy, a todos nuestros agentes con los uniformes que son para poder prestar el servicio y seguimos trabajando en ello, para fortalecer la movilidad en la ciudad entregar los equipos necesarios, recuperar la confianza de los ciudadanos y trabajar de manera directa con la gente es necesario, claro por una ciudad como la nuestra, pero eso depende de una reestructuración administrativa no se puede porque el personal y el pago, el personal que sale por el tránsito es a través de los gastos de funcionamiento no por proyectos de inversión donde uno podría generar este tipo de procesos como el de los reguladores viales o los que nos acompañan en la campaña de seguridad vial estos procesos se adelantan hoy, tenemos firmado un acuerdo con la ESAP que está adelantando un estudio en todas las dependencias de la alcaldía para poder adelantar cuáles son los requisitos de la ciudad para poder adelantar cuáles son los requisitos de la ciudad